¿Qué es el taller de las entidades municipales? Y sobre todo que conozcan las nuevas reglas de operación de algunos programas, por ejemplo, que vienen basados sobre los recursos de diferentes ramos, como el ramo 20, donde depende la Secretaría de Desarrollo Social Federal, y el ramo 33. Gracias. Gracias. Gracias.